Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Nos encontramos en la tercera semana de Pascua. Desearles un mes dedicado a nuestras madres, especialmente a nuestra Madre María, con el rezo del Santo Rosario todos los días en nuestras familias y en nuestras casas. Por eso hoy el evangelio tomado de Juan, capítulo 6, de los versos 22 al 29, recordamos la multiplicación de los panes. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se queda con los discípulos y se van hacia otro lugar. Y la gente, corre a buscar a Jesús. Corre a buscar a Jesús y Jesús les hace un reclamo. ¿Por qué me buscan? Ustedes me buscan no por los signos que he hecho, sino porque los he saciado, porque les he dado de comer. Es un reclamo que Jesús le hace a sus discípulos, a sus seguidores. Una multitud lo seguía. Una multitud lo escuchaba. Una multitud veía los signos que hacía, pero muy pocos creían. Solo se interesaban por lo material. Por eso hoy Jesús nos recuerda también a nosotros. Trabajen no por el pan material, no por aquellas cosas que se nos van a acabar algún día. Trabajemos, busquen el alimento eterno, busquen el alimento espiritual. Ese es el llamado que tal vez hoy Jesús nos hace a nosotros. El reclamo que hoy Jesús nos hace a nosotros. En muchas ocasiones estoy enfermo, entonces voy a misa, voy a orar, voy a hacer el rosario, voy a pedir para que el Señor me sane. En muchas ocasiones oramos para que nos vaya bien, para que tengamos trabajo, para que podamos obtener todo lo que nosotros necesitamos, que nos vaya bien en nuestros proyectos, en nuestras cosas materiales. Y descuidamos nuestra vida espiritual. Descuidamos todo aquello que nos alimenta. ¿Qué es lo que alimenta al ser humano? ¿Qué es lo que alimenta al discípulo de Jesús? Lo alimenta la palabra de Dios, lo alimentan los sacramentos, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Eso es lo que nos alimenta a nosotros, eso es lo que nos da vida eterna, eso es lo que nos va preparando para ser santos, eso es lo que nos va preparando para ese encuentro definitivo con Dios. Y hoy Jesús nos hace ese reclamo. Busquen los bienes del cielo, busquen el pan espiritual, busquen las cosas que nos dan vida eterna, no aquellas cosas que tal vez nos sacian por un momento, no aquellas cosas que tal vez nos complacen por algún momento y ya se acaban. No, Jesús es el alimento que nos da vida eterna, es lo que Dios ha enviado, es a quien Dios ha enviado para que diera la vida por nosotros. Por eso, busquemos las cosas del cielo. Feliz lunes para todos. Palabras que son luz, reflexión del Evangelio del día.